No lloramos por él Gracias Jesús Hay una palabra que es permanente y una palabra de parte de Dios permanente Gracias Jesús Canta Canta Porque el Espíritu Santo dice que que tú cantas y que tu bendición es permanente parece que algo pasó y el diablo te ha dicho que tú no puedes cantar que te quito el ministerio una palabra pero Dios quiere que tú cantes Gloria a Dios algo que Dios te ha dicho que es él ¿sabes? y sigue adelante cantando no solamente sino exultando el reloj es exultando exulta al pueblo mientras canta y la opción de Dios se mueve es una palabra de Dios una palabra que Dios te dio una palabra que Dios te dio alábalo si puede ¿sabes cuándo yo te doy esa palabra? a los ocho añitos dice el Espíritu Santo ¿verdad que sí? de tu ministerio demanda de concha y gózate en el nombre de Jesús pelea contra viento pelea contra marea pelea contra el diablo los demonios pelea con todo lo que se quiera robar el ministerio diges no diges no ni con emoción ni con deseo ni con grifes de robarte el ministerio este viejo ha dado una la gloria adiós 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 adiós